Sí, Juan José Hidalgo. Buenos días. Muchas gracias, señor presidente, por acercarse a España y transmitir un poco a los españoles lo que es Santo Domingo, Dominicana. Yo conozco muy bien Santo Domingo, fui allí en el año 86. En el 87 monté la primera compañía aérea, Antillana, y desde entonces he vivido en Santo Domingo muchas cosas. Puedo decir que es un país al que yo vivo el año pasado ocho meses, este año ya llevo dos, seguro que terminaré con otros seis o ocho meses desde que yo estoy enamorado como país. Y que animo a la gente de verdad a que conozca Santo Domingo y que invierta. Yo he invertido en Santo Domingo todo mi dinero que ha ganado mi vida, todos mis ahorros y lo que debo bancariamente, por encima de los 400 millones de dólares. Y este año tengo la previsión, previsto, invertir otros 200. Ya están los proyectos realizados y se pondrán en marcha. Y quiero decir también que Santo Domingo es el único país que transportamos personas, que tenemos línea casi diaria, cinco vuelos a Santo Domingo y uno a Punta Cana, casi diario. Y quiero decir que en el mundo entero no podemos volar. Y no podemos volar en ni un solo vuelo, uno a la semana y de casualidad. Entonces, creo que Santo Domingo ha hecho bien las cosas, la Dominicana ha hecho bien las cosas, el presidente es un presidente empresario, es distinto a los anteriores. Yo confío mucho en este presidente porque sabe lo que duele el bolsillo, sabe lo que es empresa y sabe lo que hay que luchar cada día para sobrevivir.